Aplausos Presenta nada más y nada menos que a 12.600.000 ciudadanos de nuestro país y que el pasado 23 de julio decidieron elegir, todas ellas, moitas grasas. A los setarras, a los setarras, a los setarras, venga, vete de aquí, provocadores, salas. ¡Los caidores! 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 Hay que ya salir a la calle de igual de ideología, todo el mundo a la calle a parar al peor presidente que ha tenido la dictadura de España, que es un mentiroso, ha mentido a sus votantes.